¿A quién se le ocurre comprar una campana sin balajo? ¿Solo al pastor? ¿Compró una campana que no suena? O sea, ¿compró una campana muda? Ahí estoy yo en el centro de la sala y sale la pastora y dice, Dios mío, el Señor reprenda al diablo, le digo, sí, Señor. Y yo creo que estaba endemoniada endemoniada porque hasta huele feo. ¡Ay! Pastor, yo lo quiero mucho, pero mejor voy a seguir desayunando en el hotel. ¡Ay! Qué bueno es estar solo aquí sin que esté coco. Quiero hablar un poquito de mi testimonio. Voy a... El siervo del sonido, acompáñeme con un poquito de música de administración, por favor. No lo puedo ver porque tengo problemas con el cuello. ¡Hermanos! Vengo de una familia muy pobre. ¡Pobre! No tenía zapatos para ir a la escuela. Éramos tan pobres que me pintaban las patas de negro y con los dedos me hacían el lazo. ¡Dolía! Éramos tan pobres, tan pobres. Éramos nueve. Y los nueve dormíamos en una sola cama. Todos esperando a que mi hermana mayor se casara para dormir un poquito más flojitos. Y cuando al fin se casó mi hermana mayor pasamos a ser diez en la cama. ¡Se trajo al marido! Dormíamos tan pegados, tan pegados, tan pegados, tan pegados que lo que uno soñaba, lo soñábamos todos. Teníamos sueños colectivos. Todavía me acuerdo una vez que mi hermano le dio por rascarse las pompis. Y yo amanecí con toda la cara rasguñada. ¡Qué vida! ¡Ay! Nada más no le digan Ok, siervo, puede parar con la música. Gracias, varón, por acompañarme. Nada más que no le digan a Coco que yo hablo solo. ¿Ok? ¡Ay! Yo creo que ya viene. Cambio. Y fuera. Nos vemos. Perdón. Ya se me fueron los empaques del cabezote, seguro. Ok. Cambio y fuera. Eso es para ventilar. Ok, ahora sí. ¡Ay! No, hombre, ya yo estoy como Pipo. Pipo hace sus gracias en todo lado. Sí, en serio. Él come concentrado. Pero va al baño distraído. Entonces, es un problema. Ok. Cualquier parecido con Chucky es mera coincidencia, ¿eh? Chucky le sirve al chamuco y yo le sirvo a Cristo. Ok. Mira cómo los tengo. Ojalá si estuvieran en un culto de calladitos. Ok, ya. Yo creo que ya Coco viene. No le digan nada. Ok, pobrecito él. Dice, ay sí, yo lo muevo. Yo soy el que manejo los monos. No maneja ni el carácter. Ok. Cambio y fuera. Ok. Listo. No, no conseguí nada. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo, mira. No conseguí nada. Nunca lo consigues. No. Lo que pasa... Pero ya se me quitó la diarrea. ¿Uy, ya se le quitó? Sí. No me digas. Sí. Ni un solo pedo me tiraba. Ya, 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 por favor. Aquí hay niños. Ellos también son una bola de pedorros. Ya, ya, ya. Se tiran unos. Ya, ya, ya. Voy a hacer una cosa. Voy a traer a su hermano. Mi hermano no me quiere. ¿Cómo no lo va a querer? No. Si tu hermano... Mi hermano no me quiere. Gillo. ¿O es el loco? Te lo dije. Mi hermano sí es un cholo. Sí. Porque no le gusta andar acompañado. Siempre anda... Cholo, 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 cholo. Ya, ya, ya. Venga. Ahí me duele el rasero. Cholo, ya. Gillo. What's el loco? What's el loco? What's el loco? What's up? What's el loco? Bendiciones. Mi hermano es terrible. No sabe. Está más perdido que a Daniel hoy día de la madre. Le siente al chamu. ¿Qué ve? ¿Qué está hablando? Estoy llorando. Señor bendito, ayúdalos. Sánalos, Señor. Es horrible, es horrible. Es horrible. Ya. ¿A dónde van? ¿Para el baño? ¿Qué me importa? No, pues se les ve la cara de urgencia. Yo, 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 por favor. Ya. Ya. Acomódense. Tengo las patas disparejas. Ya, yo, yo, ya. No, hombre. Cada vez estoy peor. Venga. Uno. Venga. Venga. Venga.